Andando al Rocky Campeón AMB Esteban Bermúdez Previo a la pelea de su vida Hasta el momento Lo que va a cambiar todo Y lo va a poner en otro plano ¿Cómo te sientes mi Esteban? Estoy contento, bien feliz Aquí agradecemos Yéndole a Dios Que es el que se puede marchar A manos, ¿no? Te decía que tanto estabas esperando Este momento Se te habían hasta cancelado peleas Y ahora finalmente llega ¿Cómo te sientes ahora ya? Pues ya en el día Listo, mentalizado, bien preparado Sí, ¿no? Pues contento, feliz, emocionado Dos millones de veces nos habíamos encontrado Así que vamos a echarle muchas ganas ¿A quién le dedicas esta actuación? A todos los mexicanos, de verdad A toda la gente que me apoya Para reforzar una guerra Este, y véanla No se la pierdan ¿Qué se va a topar Kiyoguchi? ¿Con qué se va a topar? Bueno Fíjate que no soy de los que hablo mucho Hay que hablar de la guerra ¿Verdad? Entonces, lo que les puedo decir Es que es una buena pelea Kiyoguchi va Es peleador duro también Entonces, oye Peleador, no, no Entonces, veanlo por favor Va a ser una guerra De seguro México, Japón Oye, ya eres campeón del mundo AMB regular Pero Supercampeón Campeón Ring Magazine Que te acredita Te acredita al mejor de la división ¿Cómo te sientes, no? De que estás a un paso Algo grande No, pues bien contento Bien feliz Te digo que Mucha emoción No cabe aquí Porque ¿Tú crees que Cuántos boxeadores No queremos esta oportunidad Oye, que la tenemos enfrente Hay que aprovecharla Hay que agarrarla Me decía Este Me decía El maestro Cuando te caiga la oportunidad Agárrate como el chango No te sueltes ella Y hoy Nos estamos agarrando Como el chango De esta oportunidad Claro Totalmente ¿Con qué canción Vas a salir En el ring? Esteban Este Este Régor de sangre cayendo De Vicente Ah, sí Eso es todo Y luego de la tierra De Vicente Ahora sí que Motivemos más De lo que ya estamos Eso es todo Mi Esteban Pues todo el éxito Del mundo Enhorabuena Por esta gran noche Y pues el mejor De los éxitos Ya sabes Se te aprecia Muchas gracias En nombre de Dios Se dio la pelea Y en nombre de Dios Va a salir todo bien A favor de Dios Gracias mi Esteban Gracias